bueno llegó el momento de hacerle un revisado completo a los nuevos bow sport ponte cómodo porque en este vídeo vengo a hablarte de todas las prestaciones le hice un unboxing para ver qué trae exactamente la caja una prueba de audio para ver qué tan buena es la calidad de sonido también al final de este vídeo voy a decirte si bose mejoró la calidad de sonido si lo comparamos con los bose sound sport free los que son viejos aquí en el canal saben que yo dure muchísimo tiempo con los bose sound sport free y estaba súper ansioso por probar los nuevos bow sport voy a empezar hablándote de que ya lo probé con android y lo probé con este teléfono de apple y algo que a mí me gusta de los dispositivos de bose es esto que no importa la plataforma con el cual tú lo uses simplemente descarga la aplicación bose music y vas a poder tener la misma experiencia no importa si lo usas en android o si lo usas con un teléfono de apple es lo mismo ya lo probé y están funcionando súper bien en ambas plataformas voy de una vez con el estuche vamos arriba estuche chicos miren el diseño debo decirte que si lo comparo con el diseño del estuche de los bose sound sport free hay una gran mejora a mí en lo personal me hubiese gustado de que fuera un poco más pequeño pero ustedes saben que bose se caracteriza por hacer estos audífonos con este diseño y lamentablemente me parece a mí de que no pudieron reducir el estuche más de ahí viene plagado de tecnología lo primero que hay que destacar que ya colocaron usb tipo c ustedes saben que la versión anterior era usb estándar sin embargo tenemos ya por fin tenemos tipo c los típicos indicadores led los típicos indicadores de batería en la parte frontal y algo que a mí me gustó es que volvieron a colocar este botón ustedes saben que la mayoría de estuche y la mayoría de audífonos que nosotros vemos en el mercado no vienen con un botón que proteja de que el estuche por accidente no se vaya a abrir bose tanto en esta versión como en la versión anterior colocaron un botón que simplemente presionas y puedes abrir y asegurar el estuche así si tú te lo colocas en el bolsillo del pantalón no vas a tener el problema de que los audífonos se vayan a salir y que los audífonos no vayan a asumir carga de manera satisfactoria también quiero resaltar algo importante y es que para tú sincronizarlo con cualquier dispositivo una vez que lo compra simplemente lo abres y están listos para emparejarse con cualquier dispositivo me gustó algo y es que mira aquí colocaron un botón físico este botón físico si tú quieres emparejarlo con otro dispositivo que no sea tu teléfono por ejemplo una tablet una laptop pues tú presionas este botón por varios segundos y ya están listo para tu emparejarlo con cualquier otro dispositivo también vienen con pines de carga magnético esto la verdad es que no podía faltar en unos audífonos como esto ya que vienen con pines de carga magnético y esto va a ser de que los audífonos se carguen de manera satisfactoria de una vez voy a darle un punto negativo y es que me hubiese gustado que la autonomía de batería en el estuche fuese más grande ya que éste solamente te proporciona 10 horas de batería y el estuche se carga de 0 al 100% se carga en 3 horas pero te daría solamente 2 recargas ya que los audífonos te brindan una autonomía de 5 horas 10 horas el estuche y 5 horas los audífonos me siento de que bose en ese sentido se quedó un poco corto porque ustedes saben que tenemos en el mercado un montón de otros audífonos que te brindan 24 25 20 horas de autonomía de batería pero en este caso solamente tenemos una autonomía total de 15 horas el estuche se carga en 3 horas completamente y los audífonos se cargan del 0 al 100% en 2 horas ROG SPAY con este aparato no más problemas de señal wifi en tu casa ya que tú vienes lo conectas a la toma de corriente lo sincronizas con tu router wifi funciona con cualquier router wifi y vas a poder tener señal en toda tu casa más información en la descripción de este vídeo y más adelante voy a hacerle un revisado voy a mostrarte cómo instalarlo cómo configurarlo así que ya saben ROG SPAY diseño se ve un poco grande pero me gusta está muy mejorado para colocarlo es muy sencillo lo entras y lo empujas hacia atrás y también el otro lo empujas viene con almohadillas de silicona vienen tres pequeños medianos grandes tú elige las que mejor se adapte a tu oído yo siempre recomiendo que cuando vas a colocar la almohadilla con lo que es la que mejor se ajuste al oído porque esto va a brindarte una mejor experiencia en cuanto a la calidad de audio en mi caso la número 2 fue la que funcionó ellos la pusieron no por tamaño sino por número número 1 número 2 número 3 a mí me ajustaron perfectamente la número 2 y esta es la forma en la cual yo puedo disfrutar el audio sin ningún problema estuve haciendo pruebas salí al aire libre para probar que también van ahí estoy pasando imágenes para que veas que no se caen no importa el tipo de ejercicio que tú hagas porque esto están desarrollado para eso para la gente que le gusta hacer deportes para las personas que están en el gimnasio puedes correr puede ser tal puede ser hacer aeróbico puedes hacer cualquier tipo de ejercicio extremo y con estos audífonos no vas a tener ningún problema porque van súper súper bien en cuanto a los deportes y se sujetan perfectamente al oído si tienes que tomar en cuenta de usar las almohadillas y que se ajusten mejor a tu oído porque esto va a ser de que se ajusten bien porque yo estuve probando la número 1 probé la 1 que son las más pequeñas para ver si me iba más cómodo con esta pero a mí la número 1 no se sujetaba bien y por momentos se me caía pero una vez que yo dejé la que vinieron de fábrica que vienen puesta la número 2 la medium son las que vienen puesta una vez yo coloco esta y va me va súper 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 perfecto en cuanto a lo confortable que me siento y en cuanto a que se sujetan perfectamente bien pero esto va a ser es diferente para cada usuario en este mismo orden quiero hablarte de las llamadas voy a hablarte de las llamadas y antes de pasar a mostrarte una prueba de sonido y también hablarte de mi experiencia en cuanto a la calidad de audio debo hablar decirte de que viene con cuatro micrófonos integrados tienen cuatro micrófonos integrados y estuve haciendo pruebas de llamada para ver la calidad de audio ya que ellos certifican de que tú tienes una llamada súper satisfactoria y que tú escuchas perfectamente bien y que la otra persona te escucha bien debo hacer un pequeño paréntesis en cuanto a esto y si es cierto las personas te escuchan bien el único problema es que los micrófonos están tan amplificado que muchas veces cualquier ruidito que tú haga le siento como que le molesta un poco a la otra persona esas fueron las pruebas preliminares que yo hice aquí no voy a darle un punto negativo por esto porque apenas lo he estado probando no voy a decirte de que la que la experiencia en cuanto a la conversación o la experiencia en cuanto a las llamadas es mala si no es que yo siento de que los micrófonos van tan amplificado de que cualquier ruidito y cualquier cosa que tú hagas la otra persona lo escucha pero perfectamente bien y esto en un sentido es bueno porque tú puedes hablar inclusive con voz baja y la otra persona te va a escuchar muy bien y un punto que no me gustó y creo que bose parece que no ve mis vídeos porque yo en los bose sound sport free critique eso muchísimo y es que solamente funciona el lado derecho en una llamada y si calculamos que te brindan cinco horas de batería en caso de que tú sea un usuario que tú quieras los audífonos para pasar todo el día con ello pues lamentablemente vas a tener que llevarte unos audífonos adicionales o unos manos libres adicionales porque éste solamente funciona el lado derecho a pesar de que tú escuchas la llamada en ambos audífonos pero si se te descarga el lado derecho y lo pones a cargar automáticamente la llamada se cae no puedes seguir conversando con el izquierdo y es algo que a mí no me gustó porque en caso de que tú vayas a tenerlo todo el día o que tú usas una persona que manejes o que necesites o que andes en bici o que necesites tener las manos libres cinco horas es muy poco me hubiese gustado a mí en lo personal de que los dos funcionaron en una llamada y este es el primer punto negativo que le doy bien en cuanto a las opciones multimedia solamente con el lado derecho responder llamada hacer llamada a reproducir y pausar música solamente en la parte táctil del lado derecho es que tú puedes hacer esta acción con el lado izquierdo lamentablemente no puedes hacer funciones multimedia que es algo que a mí no me gusta bose me hubiese gustado de que los audífonos ambos fueran independientes que tú pudieses hacer todas las funciones tanto con el lado derecho como con el lado izquierdo así que en este otro sentido le doy un punto negativo porque a mí me hubiese gustado de que las funciones multimedia funcionen tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo pero en cuanto a la experiencia haciendo llamada despertando el asistente de voz reproduciendo y pausando música funciona muy bien simplemente tienes que asegurarte de ser preciso y darle justamente en la parte táctil y funciona muy bien en este sentido no tengo ninguna queja también tienen algo que me gusta y es que vienen con detención de movimiento por ejemplo si tú estás escuchando música te quitan los audífonos ese contenido se pone en pausa si vuelves y te lo colocas ese contenido automáticamente empieza a reproducirse y no importa la plataforma con el que tú lo uses puede ser con android o puede ser con ios hay que destacar algo importante y es que si tú descarga la aplicación bose music ya sea para cualquier plataforma a través de la aplicación tú vas a poder sacarle el máximo partido a estos audífonos por qué porque vas a poder tenerlo actualizado aparte de esto vas a poder de decirle a asignarle funciones a los audífonos por ejemplo si tú quieres saber el nivel de batería pues tú configura esto a través de la aplicación y ellos te dicen el nivel de batería también puedes emparejarlo con cualquier dispositivo si tienes otros y otro aparato de bose también puedes sincronizarlo a través de bose music y para que tú le puedas sacar el máximo provecho te recomiendo que de una vez descargue la aplicación esto vienen con certificación ipx4 están certificados para prueba de derrame y esto es súper importante y súper interesante porque y es lógico porque bose lo desarrolló para deportes esto es bueno porque ustedes saben que el que hace deporte suda mucho o si tú estás caminando y empieza a llover no tengas miedo porque vienen con una buena certificación más adelante voy a hacerle un vídeo por separado donde voy a mostrar qué tan buena es esta certificación ipx4 voy a vaciarle una botella de agua completa a cada audífono así que si eres nuevo en el canal quédate aquí porque en los próximos días voy a estar haciendo esa dura prueba en un vídeo por separado a pesar de que cuestan 179 dólares no vienen con cancelación de ruido no tiene cancelación de ruido los audífonos no tienen cancelación de ruido los micrófonos y es algo que yo he hecho en falta porque ustedes saben que hoy en día la mayoría de audífonos que están en este rango de precio casi todos vienen con cancelación de ruido tanto en los micrófonos como cancelación de ruido en los audífonos así que esta versión los bow sport no vienen con esta tecnología en cuanto a mi experiencia con la calidad de audio voy a pedirle unas disculpas porque el micrófono que yo uso para mostrarle a ustedes la calidad de sonido lamentablemente ese micrófono se desapareció de aquí del laboratorio si lo comparas con los bose sound sport free estos suenan más alto pero los bajos en los bose sound sport free los bajos son superiores o sea si tú eres un amante de que los bajos retumben en tu oído estos no son tus audífonos porque en esta ocasión bose se concentró en brindarte una buena calidad y que cada instrumento que tú escuches por ejemplo si estás escuchando música en vivo o estás escuchando orquesta que requieran todo este tipo de instrumentos pues en este caso tú vas a poder tener una experiencia en cuanto a la calidad de sonido pero súper brutal y lo que a mí me gustó fue puede poner el volumen a tope se escuchan durísimo pero sigue manteniendo esa misma calidad de audio nota importante no quiere decir que los bajos suenen mal no aquí los bajos cuando se requiere ese instrumento tú también vas a poder disfrutar de la calidad de audio en los bajos pero si lo comparas con los bose sound sport free que son de bose también siento que los bajos son superior en los bose sound sport free la calidad de audio calidad de audio en sí esto destrozan pero con mucho a los bose sound sport free y a otros audífonos que yo he visto por ahí más adelante no te pierdas una comparativa donde lo voy a hacer y lo voy a estar comparando con los galas y bose live lo voy a estar comparando con los arpa pro de apple para ver cuál suena mejor decirte que le doy calidad 10 de 10 en cuanto al sonido me encantó y son unos audífonos que yo nada más por esta calidad de audio yo creo que yo me quedaría con estos puntos positivos y puntos negativos voy a empezar mencionando te los puntos positivos y lo que me gustó primer punto bueno materiales de construcción estamos delante de plástico duro tiene también algunos materiales en la parte de adentro de los audífonos son materiales que están chapado en oro también tenemos polímero estas almohadillas de silicona son también de muy buena calidad así que en este sentido le doy buena puntuación porque si tú invierte en estos audífonos lo vas a tener por mucho tiempo y no vas a tener ningún problema otro punto que me gustó calidad de sonido me encantó el gran trabajo que hizo bose en cuanto a calidad de audio ahora algunos puntos que no me gustaron primer punto que no me gustó que solamente funciona el lado derecho en una llamada segundo punto que no me gustó que las funciones multimedia solamente lo haces en el lado derecho si se te pierde el lado derecho lamentablemente vas a tener que comprar los audífonos completamente o ponerte de acuerdo con bose a ver si ellos pueden darte un reemplazo que lo dudo porque cuando tenía los bose a unas por free se me perdió uno y yo terminé teniendo que pagar una unidad completo tú me preguntas a mí ales pagarías tus 179 dólares por estos audífonos debo decirte de que si yo lo pagaría sin ningún problema por dos cosas la calidad de audio me dejó enamorado y aparte de esto estamos delante de unos audífonos con una excelente calidad con buenos materiales de construcción también vienen con certificación ipx4 yo en lo personal los audífonos y no quiero sonar chicos como un fanboy de bose pero a mí en cuanto a la calidad de audio bose siempre ha llenado todas mis expectativas y estos audífonos por 179 dólares creo que si tomando en cuenta los puntos que yo te dije aquí en este vídeo es bueno que tú tomas estos puntos en cuenta y sepas bien si quieres comprarte estos audífonos yo en lo personal si pagaría 179 dólares y si me quedaría con ello por bueno material de construcción excelente calidad de audio y excelente diseño también en lo personal el diseño me encantó llegamos la parte final si eres nuevo suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo